La idea básicamente de presentar Badlun ahora, que es una pieza del 2007, muy relacionada con la interlocución de Pepe Agut, de recuperar piezas, en fin, que pudiéramos revisar en otro contexto y darle una segunda lectura a piezas que nos parecían importantes. Y la idea era presentarlas, porque es una pieza que por muchas razones, por la relación que tiene con el trabajo, con la economía, con la relación que tiene la génesis del propio archivo FX, cuando se empiezan a... Es de las primeras piezas que suponen una especie de teatralización, de puesta en dramaturgia de una ficha del archivo, que es la que vemos ahí en la pared en texto. Y por otro lado plantea temas que tienen que ver directamente con el trabajo y la mercancía, que me parecían muy oportunos al presentar en una galería. Y en ese sentido también me ha interesado mucho la propuesta de la galería, de empezar a editar, digamos, todos aquellos elementos que estaban en la producción del catálogo de la ciudad vacía, de forma que también se pone en valor el trabajo del libro, que para mí siempre es el trabajo final de los proyectos. El trabajo final no es tanto la exposición como el libro. Y se establece entonces una especie de circulación, por un lado está la pieza, grande en este caso, por otro lado está la pieza tal y como puede tenerla cualquiera que tenga el libro, cualquiera que la use desde el libro, y por otro lado está la pieza en edición. Y ninguna de las tres exactamente el trabajo final, es decir, la parte final, la producción lógica de un trabajo, ninguna de esas consecuencias materiales de un trabajo, sino que el trabajo es un poco lo que circula entre las tres piezas y el propio trabajo, esas inercias que son un espacio entre trabajo y juego. Es una especie de ruptura en la cadena de trabajo que, tanto la secuencia fotográfica del 36 anarquista, o del 37, es decir, esta secuencia en la que Zenete Fai toma de iglesias, campanas y diversos elementos suntuarios metálicos, lo lleva a fundiciones, lo destroza, lo mete como metal, lo funde y acaba siendo pieza de la última imagen que se ve redonda, que en este caso es una ballesta de una camioneta, pero que a mí lo que me interesaba de introducirles el juego de dados era la idea de romper la secuencia, la idea de romper una secuencia que tú sabes que existe, es decir, que es reconocida la secuencia porque el ojo y el sentido intenta reconstruir el orden de esas 18 imágenes, pero la manera de presentarlo es la ruptura completa de la secuencia y la vuelta a la reconstrucción, un poco a la forma de la tirada de dados. Es decir, ahí también hay un sistema de subjeción, por lo cual tampoco es que esté resolviendo una cosa con otra, sino que lo que se están exponiendo en representación. Entonces, en ese sentido, me parece una pieza que para el trabajo del archivo es clave y ese era el fundamento de su elección.